¿Niñas y adolescentes han sido víctimas de violencia sexual? ¿Estas niñas han recibido el kit de emergencia para evitar embarazos que pongan en riesgo sus vidas? ¿Niñas y adolescentes han sido víctimas de violencia sexual? ¿Niñas y adolescentes han sido víctimas de violencia sexual? ¿Niñas y adolescentes han sido víctimas de violencia sexual?